La modernidad ha llegado a México y muestra de ello es la inauguración de la moderna autopista que unirá a todo el baguio. Esta es la respuesta de México al mundo moderno, en el que nuestro país debe tener una voz privilegiada para así insertarse en el concierto de las grandes naciones. Todo está listo para que México viva, una vez más, la fiesta de la democracia y la libertad. En días anteriores, el presidente electo, licenciado Adolfo López Mateos, realizó una visita de cortesía al señor presidente de la república, licenciado Adolfo Ruiz Cortines, en la que éste le manifestó sus parabienes por el triunfo insoslayable que obtuvo en las urnas. Y en la nota policíaca, horror, escandalosa trata de blancas, moderna, soroma y gomorra que ha espantado a la sociedad mexicana y obliga a la patria a volver su rostro pudorosa ante tal espanto. Han sido detenidas tres hermanas infernales, conocidas como las Cotuchas, bajo los terribles cargos de lenocinio, secuestro, prostitución y asesinato. Se ha descubierto una macabra y lantesca escena que nos promociona a todos. Decenas de cadáveres se han encontrado en un pancillo clandestino, poniendo a descubierto una nefasta red de complicidades, corrupción y maldad demoníaca. La terrible historia de las Cotuchas ocupa la atención nacional y mucho habrá de hablarse de ellas en los meses por venir. ¿Qué pena? Muchísimas gracias. ¿Tofía? ¿Te enteraste? Sí, me acaban de avisar. Es una pena. Sí. Uno no deja de pensar que siempre se van los mejores. Ayer falleció el comandante Miguel Ángel Galeano. Un policía ejemplar. Uno de nuestros más queridos maestros. El de las Cotuchas. ¿Las Cotuchas? Las Cotuchas es un caso muy sonado que sucedió a la mitad de la década de los años 60. Fueron unas hermanas que tenían negocios de prostitución y se hicieron muy famosas por la crueldad que usaban con decenas de muchachas. Inclusive algunas de ellas murieron asesinadas. ¿Pero entonces qué con el comandante Galeano? Bueno, él fue el que desarticuló la empresa de las Cotuchas. Así es. Toda la opinión pública, la prensa, estaban sobre él y el caso. Afortunadamente Galeano supo sortear todas las presiones que cayeron sobre sus hombros. ¿De quiénes? Pues de políticos, de jueces, de autoridades coludidas con el negocio de la trata de blancas. Lo que pasa es que el caso de las Cotuchas fue tan terrible que no lo pudieron ocultar. Pero entonces ¿cómo las descubrieron? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nada, señora. ¿Cómo que nada? Nada. Ya llegó mi mierdito. Pero fíjate que viene rete apurado. Porque dice que alguien dio el pitazo y que la chota está por llegar. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, Huila Babosa? ¡Lárgate! Es que estos muchachos solamente nos han metido en problemas. ¡Lárgate! A ver, ¿por qué tuvimos que cerrar todos esos lugares? Porque se dedicó a vender marihuana y todas esas poquerías. Milagritos, ya nos cayó la chota. Y allá abajo se están armando los catorrazos. Vamos. Vengo buscando al negro, ¿lo conoces? ¿Alguien sabe quién es el negro? ¿Felipe Quesada? ¿Usted quién es? ¿No ve que esto es un negocio legal y en regla? Nadie viene por el negocio legal y en regla. Yo vengo buscando a Felipe Quesada, alias el negro, por venta de estupefacientes. Pues búscalo. ¿No lo conoces? ¿Y usted? ¿Qué tiene que hacer en nuestro negocio? Ya le dije, señora, que no vengo a clausurar su negocio. Vengo a buscar a Felipe Quesada, alias el negro. José, no. ¿Qué pasa? Arristenlo. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ayúdenme, por favor! ¡Nos tienen aquí secuestradas! ¡Sáquenos a todas, por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Seguila que es Huila! ¡Es Huila porque quiere! ¡No! 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 ¡Sáquenlas de aquí! ¡Sáquenlas de aquí! Usted no tiene ningún derecho de hacernos lo que nos está haciendo. Óigame bien. Sepa usted que somos influyentes. Conocemos gente de muy altos niveles, fíjese. Con su sangre me va a pagar, desgraciado, la vida de mi hijo. Le suplico, señoras, que se limiten a responder las preguntas que yo les hago. ¿Y quién me responde por la vida de mi hijo? Apenas ayer le dimos cristiana sepultura, ni un rosario pude resparle. Pobrecita Milagro, ¿qué no ve su pena? Le mataron a mi sobrino en frente de ella, y usted la trata como una criminal. Aquí los únicos asesinos son ustedes, desgraciados, malparidos, asesinos. El testimonio de esa joven... Ay, ese joven es una piruja. Ahora me va a decir que le va a creer más a esas huilitas que a unas empresarias decentes. Ay, Gai, pregúntale a quien quiera, y se va a dar cuenta de lo respetadas que somos. Con nosotras, pura calidad, seguridad e higiene. Todas con su registro de salubridad, ninguna queja hemos recibido. ¿Qué son las empresarias que hacemos? Su empresa, señoras, se llama Lenocinio. Lenocinio, como quiera llamarle su tisnada madre. A nosotros lo saca de aquí, ahorita, aquí. ¿Qué? Yo no lo quería creer, Galeana, pero... Pero pues ya me lo confirmaron. Les informo, señoras, que vamos a hacer una revisión general del prostíbulo y del traspatio del local. Vaya, revise lo que le dé la gana. Nosotros no tenemos nada que esconder. Ándale, a ver, revise lo que quiera, donde quiera y como quiera. ¿Y? Galeana, pues eso fue lo que declaró la señorita. ¿Que estaba enterrada aquí? Pues eso dijo ella. Y ya luego otra de las chamacas dijo que sí, cierto. Ahora que sea cierto, pues eso ya te corresponde averiguarlo a ti. Teniente. Tráigase una pala y empiece a cavar aquí. ¿Cava? ¿Para qué? Pues, ¿qué quiero encontrar? Pues, solo habrá nuestras mascotitas. Ahí es el colmo de veras que ni a los animalitos dejen descansar en paz. Es un perro. Tan bonito. La caridad está enterrada ya. ¿Y quién es la caridad? ¿Otra mascota? No le haga caso, está enferma. Trae la sífilis. Ya le dijo la señora que aquí no más hay pura ni malito. Teniente. Teniente. Cabe aquí. Aquí no hay nada, Galeana. Claro que no hay nada. ¿Pues qué iba a ver? Sigan cavando, ya mero llegan. Y finalmente apareció la primera de muchas víctimas. Entonces, ¿estas mujeres eran multiasesinas o asesinas cereales? Eso es lo más curioso del caso. Al parecer, estas mujeres no asesinaron a nadie. ¿Cómo que no asesinaron a nadie? ¿Podría reconocer el cadáver? Es la caridad. Necesita reconocer el cadáver. Tiene un tubazo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Porque yo lo maté. Bueno, pero entonces, las cotuchas... Ellas fueron las responsables de semejantes crímenes. ¿Como... Como autoras intelectuales? No, como instigadoras. Las víctimas cooperaron con sus secuestradoras porque buscaban salir ilesas. En tanto, las rehenes buscaban protegerse involucrándose emocionalmente con sus captoras. El síndrome de Stoccoli. Exactamente. Padecieron una manipulación perversa, premeditada y sumamente cruel. Por eso no dijimos nada, para proteger a esas pobres almas perdidas. Sí, pero eso es saca una por andar haciendo favores, ¿no? Si eran terribles esas infelices. Y todo lo que le platiquemos es poco, comparado con la realidad. Señoras que saben... Bueno, pues se le vamos a decir todo. Sin ocultarla. Y yo le juro que lo que le contemos... Por Dios que así fue. ¡Cábala! ¡Peniente! ¡Pasa! Aquí hay otro cuerpo. ¿Cuántos van? Con él se van dieciocho. ¿Cuántos? Dieciocho. Acá va el aire Siguen apareciendo ¿Y entonces? ¿Por dónde quiere que comencemos? Por el principio, como debe ser Pues nuestra infancia fue muy dura Fíjese usted que mi papá... ¡No tan al principio, señora! ¡Por favor! ¡No tenemos tiempo! Hábleme de la primera víctima ¿Quién era y cómo murió? Ay, pues fue... Fue la Chayo, ¿verdad? Pero esa no fue víctima A esa nadie le hizo nada Esa se embarazó Por taruga Y por huila, claro ¿Y no se fue a tomar un té bien cargado de orégano con perejina? ¿Mezclado con atapollo y hierba de San Juan? Hágame favor ¿Y de eso murió? Pues sí Le vino un sangrado horrible Esta muchachita está muy mal, señoras Si no se les muere de sangrada Se les muere de la diarrea Hay que hidratarla Hay que ponerle un suero Y una transfusión de sangre Hay que llevarla al hospital Uy, doctor, pero eso cuánto nos va a costar Se trata de la vida de la muchacha, señora Pues sí, doctor, pero no es la única muchacha que hay que cuidar No andan bien las cosas Nos traen del tingo al tango queriéndonos cerrar el negocio No la puede curar aquí en la casa Pues ustedes verán ¿Y no podría hacernos una rebajita? Por todos los favorcitos que le hemos hecho, doctor Por mis honorarios no se preocupen, señoras Pero la hospitalización y los medicamentos, eso sí los tienen que pagar Pues no teníamos con qué Ni para un entierro decente Pero si ya para entonces no teníamos ni para pagar una comida decente